Casi 50 países han manifestado su rechazo a los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Venezuela, que dieron por triunfador al oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Unos han calificado la jornada de farsa, mientras que otros han pedido rodear al opositor Juan Guaidó. En América, el bloque más grande que ha dicho hasta el momento desconocer el resultado de la votación, que contó con un 31% de los 20,7 millones ciudadanos llamados a votar, lo constituyen 16 naciones que firmaron una declaración en la que denuncian la falta de legitimidad. En el documento, firmado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros, se pidió además a la comunidad internacional unirse al rechazo de estas elecciones fraudulentas. En Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo pidió en un comunicado a sus aliados que sigan reconociendo como presidente interino a Guaidó, después de lo que llamó la farsa del domingo. Por su parte, los 27 países de la Unión Europea se negaron a reconocer los resultados y pidieron en bloque la celebración en Venezuela de elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. En la misma dirección, el gobierno del Reino Unido indicó que la votación no fue libre ni justa, por lo que llamó a todos los líderes venezolanos a que se comprometan a respaldar una solución para la situación. Aunque el rechazo al resultado electoral en Venezuela es mayoritario, los viejos aliados del chavismo no se hicieron esperar para felicitar al ganador. Los primeros en manifestarse fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el líder del Partido Comunista, Raúl Castro. A ellos se sumó la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, quien negó graves violaciones durante las elecciones.